Que tu alimento sea tu medicina. Nos inspiramos en el apotegma de Hipócrates, que compendia el sentido vital de alimentarnos, que no sólo ausenta la enfermedad, sino nos brinda suficiente vigor para que las facultades físicas, mentales y espirituales mantengan un potencial pleno y las personas puedan manifestar sus fuerzas creativas y productivas. Sólo una intensa vocación de servir puede conducirnos hacia el estado de gracia de la excelencia a la que aspiramos. Consorcio Andino S.A. CONANSA es una entidad con altas cualidades técnicas y operativas, dedicada a prestar servicios de alimentación, alojamiento y además de hospitalidad, apoyo y sustento comunitario, brindando nuevas alternativas basadas en tecnología, servicio y experiencia, servicios innovadores y diferenciados, estructura empresarial, procesos y mentalidad, están plenamente enfocados en el cliente usuario. Tenemos disposición para preparar alimentos de acuerdo a requerimientos del cliente, puntos de producción central, distribución a comedores satélite, múltiples sitios. Los menús los elaboran conjuntamente nutricionistas y experimentados chefs, teniendo en cuenta los gustos y costumbres gastronómicas del usuario, para combinar buen sabor y óptimo balance dietético-nutricional. Operamos campamentos ubicados en puntos geográficos de difícil acceso, prestando todos los servicios hoteleros adaptados a las necesidades del cliente, recreando en ellos entornos púlculos, agradables y confortables. Tecnología de punta para la gestión de todos nuestros sistemas, infraestructura, políticas, normas y procesos, pensados, diseñados, implementados y enfocados en el cliente, nuestra razón de ser. Nuestros colaboradores llenan un perfil de conocimientos, sin embargo, en ellos es indispensable, inevitable e imprescindible la actitud, la voluntad y vocación de servicio. Ponemos mucho énfasis en el facultamiento para que cada persona de nuestra organización, sin excepción alguna, viva, se desviva y gerencie con plena autonomía la satisfacción del cliente. Propiciamos un clima laboral que genera en cada uno un orgulloso sentido de pertenencia. Nuestro sistema de gestión integral, SGI, es el centro sinérgico y sistémico de nuestra organización, compuesto por las normas internacionales ISO 9001-2008, ISO 22000-2005, ISO 14001-2004, OSAS 18001-2007, garantiza a nuestros clientes que reciben un producto creado y o realizado con severo apego a estrictas normas de calidad, seguridad alimentaria, respeto a la conservación del medio ambiente y respeto y aprecio por la seguridad y salud de nuestros colaboradores. Contribuimos al fortalecimiento de la responsabilidad social de nuestros clientes hacia la comunidad. Participamos entusiastamente en las actividades de responsabilidad corporativa de la organización hacia las comunidades de su entorno, en programas de nutrición, higiene de los alimentos. El mejoramiento continuo, nuestro sistema integrado de gestión, la vocación de servicio y la ambición de aproximarnos permanentemente a la excelencia, garantiza a nuestros clientes satisfacción más allá de sus expectativas, porque sabemos lo que el cliente necesita y lo hacemos acontecer. Consorcio Andino. Manos, mentes y corazones para servirlo.